Bienvenidos a todos a League of Bugs Empezamos la liga de los bugs con este bug de Twister Fate y Lee Shin Vemos aquí como Lee Shin le tira la cua a un Twister Fate que se estaba tirando la R a Cuenca Y efectivamente se va Lee Shin con Twister Fate a Cuenca Al final acaba matándolo y no entiendo muy bien la jugada pero ahí está Bueno pues aquí vemos una Tristana que empieza a matar uno a uno a todos los enemigos Y cuando le queda la última, la última campeona esta vez Ari ¿Qué pasa? Que la manda a tomar por el culo No sé muy bien, no sé muy bien si Ari acababa con Tristana antes de la penta Pero el bug te ha robado la penta Bueno pues aquí vemos a un Rengar, si Rengar está en todos los bugs ¿Qué pasa? Aquí la Bane lo empota contra la pared pero al Rengar le da igual, salta contra la Bane y se la carga Muy bien Rito, muy bien Seguimos con este clip, esta parejita Rengar y Kha'Zix los enemigos número uno ¿Y qué pasa? Que van los dos de la mano y dice venga vamos a matar a esa Tristana Se lanzan los dos y los dos a la A Cuenca volando Muy bien Rito ¿Qué tenemos aquí? Un gran bug, un bug como la copa de un pino Aquí vemos como G se carga a Yorick, le dan la kill y luego al matar a su fantasma le dan la doble ¡Olé! Manda cojones De esto que vas a varones, a cubrirlo, a defenderlo por lo menos Y lleva una Tristana y te manda a pillar a tu compañero a tomar por culo Fuera de varón, este varón es mío y de Rito Gracias Rito Ahora para empezar, si te ha gustado le das a like ¿Eh? Si te ha gustado le das a like El siguiente paso es comentar aquí en la caja de comentarios mía De este vídeo, no de otro vídeo ni de otra persona porque si no no puedo leerlo El bug que más te ha gustado También puedes mandarme o participar en estos vídeos mandándome a Cliptrol arroba gmail punto com tu clip de un bug Por favor, mandármelo tal cual, no ponerle música ni ralentizarlo ni nada Y recordad poner de título del mail bug Porque si no, no lo voy a leer en la puta vida del señor Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Mañana, pasado y hasta que la muerte nos separe ¡Hasta luego!